Chinita, Chinita, que agradable es su sonrisa Chinita, Chinita, que bonita es su boquita Para la China yo salí en un viaje de aventura Si una Chinita conocí que miraba con ternura Chinita, Chinita, que agradable es su sonrisa Chinita, Chinita, que bonita es su boquita De la China me enamoré y quise besar su boca Para besarla me acerqué y me dijo miles cosas Chinita, 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 que agradable es su boquita Que agradable es su sonrisa Chinita, Chinita, que bonita es su boquita Chinita, 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 que agradable es su boquita Chinita, Chinita, que agradable es su boquita Que agradable es su sonrisa Chinita, Chinita, que bonita es su boquita Chinita, 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 Chinita,ología Chinita, 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 que agradable es su 있는 Que agradable es su sonrisa فortínculece